Buenos días. En primer lugar, perdonad esta maltrecha voz, pero la garganta me estafó una mala pasada en la actualidad. Bueno, yo no quiero redundar en lo que ha dicho el consejero, si incidir en algunos puntos. En primer lugar, decir que este es un presupuesto hecho por y para nuestros agricultores. Ellos son nuestra prioridad y, además, los auténticos protagonistas de este presupuesto. La Consejería de Agricultura, como ya se ha dicho, gestionará el próximo ejercicio unos 277 millones de euros, 157 millones del presupuesto de la Corte Autónoma y 120 millones de euros de partida extra presupuestaria de fondos FEADA. La finalidad de este presupuesto es que nuestro sector agrario y agroalimentario continúe siendo uno de los principales soportes económicos de nuestra región, y aumentando sus exportaciones, generando empleo, impulsando las economías locales, con el fin de que nuestra agricultura sea cada vez más competitiva y que continúe siendo un referente internacional. Pues ya se ha dicho lo más importante. Yo destacaría que desde la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria se va a continuar apostando por el relevo generacional, se va a seguir modernizando nuestras explotaciones. Vamos a continuar haciendo una industria agroalimentaria cada vez más competitiva y para ello incidiremos en los programas de investigación agraria y, además, potenciaremos los programas de fruta escolar, lo que pretendemos llegar de pasar de 359 colegios a 380 colegios. En cuanto a la Dirección General de Regadío y Desarrollo Rural, pues dos datos. Uno, que 3.115 agricultores recibirán una ayuda agroambiental extra que supone unos 15 millones de euros y que se pone en marcha la modernización de regadío de Librilla. Este, podríamos decir, que es el último enlabón de las obras del post-transvase y que, con esta actuación, la práctica totalidad del territorio murciano, del campo murciano, ha visto ya realizadas obras de mejora y modernización en cuanto a regadío se refiere. En cuanto a la Dirección General del Agua, pues decir que cuento con un presupuesto, como ha dicho el consejero de 29 millones de euros, cofinanciado en un 80 % con fondos de cohesión, que se continuará con la construcción de nuevos colectores, que se pretende recoger el agua de lavado de calle y que la política, en este caso de la Dirección General del Agua, será intentar recoger todo el agua hasta la última gota, para depurarla, aprovecharla y reutilizarla. Además, eso es algo de lo que todos los murcianos nos tenemos que sentir muy orgullosos. Somos modelo, tenemos un plan de excelencia y somos ejemplo mundial en cuanto a depuración, aprovechamiento y reutilización en materia de agua. Por lo tanto, como decía, eso es algo de lo que tenemos que sentir orgullosos y es una de las iniciativas por la que la Consejería de Agricultura y Agua continuará apostando de manera firme para que todas las obras de recogida de agua que hay que hacer en los distintos puntos de la región se lleven a cabo. Yo no quiero ahondar mal en los datos que ya anteriormente os ha dado el consejero, sí que quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias.